Amigos y amigas, los candidatos ecuatorianos Son basura, 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 mega basura La selección ecuatoriana quedó fuera del mundial de Qatar 2022 Pero el país no se detiene, y eso lo saben los candidatos Que aprovechan cualquier momento para ganar votos Malditos políticos todos son iguales, nos voy a detener Desde valerse de vacíos legales para empapelar una ciudad Hasta jugar con las necesidades de la gente Por eso hoy en BN Periodismo te traemos un capítulo Sobre el circo electoral Señoras y señores, bienvenidos Un tanque por un voto Un tanque de gas cuesta entre 40 y 50 dólares Mientras que llenarlo tiene un costo de 3 a 5 dolaritos Pero sin el subsidio costaría alrededor de 16 dólares Y algunos candidatos con mentalidad de tiburón Pensaron que ese sería el mejor regalo para conseguir votos Típico de vos Ese es el caso del alcalde de Santa Rosa en el oro Larry Vite, que es candidato a la reelección Él pensó que regalar esto sería buena idea Porque es más barato dar tanques de gas que hacer obras Podré no tener cerebro caballeros Pero tengo una idea Otrito que se cree ejecutivo de hidrocarburos Es el candidato a la alcaldía de Quevedo Galo Lara Gracias, me gusta el dinero Que ya regala el gas subsidiado Y hasta ofreció seguir regalando tanques de gas cuando llegue a la alcaldía Yo sea alcalde, institucionalizaré, daré durante los 4 años Que el tanque del gas sea gratuito para mis hermanos y hermanas que vengan Patético Asimismo la red de jóvenes por Guayaquil Parte de la campaña de la actual alcaldesa Cintia Viteri Cantó la canción del gas por los sectores populares de Guayaquil Venga que se acaba, venga que se acaba, venga que se acaba, venga Venga que se acaba, venga que se acaba, venga que se acaba, venga Seguimos aportando a la economía de nuestro sector Hoy nos encontramos en... Bueno pues acabo de ver la deep web La misma Cintia Viteri dijo que regalará tanques de gas Como un aporte social del municipio de Guayaquil Ojo que según ella no es pre-campaña Así dice, ¿no? Y vamos a entregarle el gas gratuito a 300 mil hogares guayaquilenses ¡A caramba! Venga que se acaba, venga que se acaba, venga que se acaba, venga Venga que se acaba, venga que se acaba, venga que se acaba, venga Esta inofensiva entrega de tanques de gas sería ilegal Según el código de la democracia Que en su artículo 204 dice Las candidatas y candidatos y organizaciones políticas no podrán entregar donaciones, Dádivas o regalos a las ciudadanas y ciudadanos Agárralo bien brother, ¿lo hiciste? Bien Pero el Consejo Nacional Electoral no dice nada sobre esto Huele a azufre todavía Un voto por un litro de leche ¿Se acuerdan de Abdalak, la leche de Bucaram? Es una pieza clásica, es lo que es El alcalde de Machala, Darío Macas, va por la reelección y justo en este momento Decidió regalar litros de leche con su nombre Según el señor Darío Macas, esto no es campaña Justo coincide con la época electoral Todo sería parte de su plan de entregar leche a los sectores más necesitados Mentira La municipalidad de Machala contrató por casi un millón y medio de dólares Una dotación de productos lácteos durante nueve meses ¿Y acaso el nombre del candidato también estaba en el contrato? Más misterioso que esto, pocas cosas Como dijimos antes, el candidato Darío Macas incumpliría el artículo 204 del Código a la Democracia Pero el CNE parece que se quedó dormido Huele a azufre todavía Los que fingen tener calle Los candidatos y candidatas hacen de todo para conseguir la simpatía de la gente Y muchos quieren mostrar que son parte del barrio Por ejemplo María Fernanda Ríos que desbordó humildad cuando se montó en las canoas de la playita del Guasmo No me toques, soy famosa Antes muerta que sencilla, dijo la actriz y actual candidata ¿Eres pobre? Juanita Galarza candidata a la prefectura de Tunguragua Que quiere llegar a los más jóvenes con su rap Y siguiendo con cosas raras, van a conocer a una mujer que dice hablar el idioma de los extraterrestres Juan, think about me, es que tengo dos carreras La primera es psicóloga, la segunda abogada Pero lo loco es que cuando yo estudié psicología El corazón, me amo, te amo Y así fue como también soy abogada La mujer causó revuelo pues aseguró que se comunica con extraterrestres y que habla alienígena ¿Campaña anticipada? Algo en lo que estarían cayendo casi todos estos candidatos es en la campaña anticipada Algo que debería ser alertado por el Consejo Nacional Electoral Pero su silencio asusta y da el chance para que los candidatos se sigan aprovechando de esto Los correístas se están mostrando como los expertos en campaña anticipada Sus carteles ya están en casi todas las ciudades del Ecuador Tremenda traición a la revolución Y por ejemplo, Paola Pavón, candidata a la reelección de la prefectura de Pichincha Y Pavel Muñoz, candidato a la alcaldía de Quito Descaradamente anunciaron que ya están colocando 55.555 afiches de campaña Estamos en nuestra campaña 55.555 afiches Para sorpresa de nadie, el Partido Social Cristiano hace lo mismo Si no preguntan por qué Susana González está gastando en pinturas Es sospechoso que tanto Paola Pavón, prefecta de Pichincha Y Susana González, prefecta de Guayas Ya estén gastando tanto en sus campañas ¿Acaso será posible que estén utilizando recursos públicos? Solo cósalo Pero el duro de la campaña anticipada es Jorge Yunda ¿Te acuerdas de mí? Que ahora hasta habla con los perros Te los dije A este lo besó el chamuco Candidatos mundialistas Con el mundial de Qatar muchos candidatos vieron la oportunidad de sus vidas Pero algunos se emocionaron de más Como Leonardo Orlando Candidato correísta que busca la prefectura de Manaví Porque parece que quiso impresionar a todos con sus habilidades Con el balón Otros candidatos fueron mucho más descarados Y se atrevieron a utilizar la imagen de los seleccionados ecuatorianos a su conveniencia Pandilla de cobardes Vamos con la nota Como lo hizo el candidato a la alcaldía de Quito Andrés Paez Filtra el odio de Andrés Paez con Ener Valencia ¿Aló Ener? Me viene muy bien por lo que veo Oye, qué golazo te mandaste con Qatar Muchas gracias Como dice Bonafón Este es tonto Señoras y señores, este tío es imbécil Preguntemos al bar si eso fue gracioso No, no lo fue Como dice Bonafón Juselena Coloma, candidata del oficialismo a la alcaldía de Quito También quiere llamar la atención con sus videos de TikTok Jessica Jaramillo, también candidata a la alcaldía de Quito Utilizó la imagen de Ener Valencia para publicitarse Esto es una mierda Esto es una mierda Me cago en esta porquería Pero la cerecita del pastel fue el ex concejal y actual candidato a la prefectura de Guayas El señor Andrés Gushmer Que quiere ser prefecto desde Qatar Se viene el mundial Y la política Para eso ya habrá tiempo Lo hablamos a la vuelta A mí me llevan preso como diga lo que opino de esto ahora mismo A mí me llevan preso, eh A mí me llevan preso Desde BN Periodismo nos resta decir que Los candidatos ahora son muy lindos y regalones Luego, ni asoman La carrera ahora es por la compra de conciencias Vendrán más ediciones de este circo electoral Con candidatos ex convictos Candidatos peleones Candidatos influencers Y mucho más Por eso suscríbete y dale like Te digo que trabajo en el programa de BN Periodismo Mira los créditos Los amigos son amigos para siempre y por siempre En las buenas y en las malas Siempre estaré a tu lado Nunca te abandonaré Porque así los amigos son Porque así los amigos son Porque así los amigos son Los amigos son Porque así Ahí está mi nombre, miren Bart Simpson BN Periodismo